En Dios El acto fue la puerta por la que entré y lo disfruté La paz fue la ciudad en la que viví y lo disfruté Con él soy un hombre que la descubre cada día A todos, a toda la gente que está trabajando Queremos felicitarlos por este trabajo En nombre de todos los diputados Y decirles ¡Viva la paz! Encierra dentro de sus pechos toda la diversidad ¡Nuestra la paz! Muestra la paz, ciudad maravilla ya Y así queríamos arrancar el programa porque estamos felices Ayer fue todo un éxito la presentación del video en la ciudad de El Alto Esta gente linda nos recibió con los brazos abiertos Recibió a la plana ejecutiva de PAC Estaban empresarios, medios de comunicación, autoridades, instituciones Que se iban sumando desinteresadamente a esta campaña Y con seguridad lo seguirán haciendo Pero bueno, vamos por favor primero a saludar a Oscarito Mi querido Oscarito ¿Cómo estás? En este viernes un tanto frío en la paz Pero con mucho ánimo y demostrando una vez más Que cuando el boliviano quiere ser solidario Las cosas salen muy bien Estoy totalmente de acuerdo Mi querido Oscarito, amigos atentos por favor Es el fundador de dos exitosas orquestas peruanas Muchos lo consideran un líder Porque supo abrirse paso con mucha paciencia y esfuerzo Llegando a ser no solamente un músico consagrado Sino también un reconocido empresario Con mucho barrio para ti Por el camino largo de un riachuelo Viene volando un vagano amarillo Por el camino largo de un riachuelo Viene volando un vagano amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Pasó volando y va alcanza porque tiene el pico apretado Porque tiene el pico apretado Palarillo descarria Suéltese, besorro Pasó volando y va alcanza Porque tiene el pico apretado Palarillo descarria Palarillo descarria Palarillo descarria Y así con ritmo de viernes arrancamos el programa Bienvenido Que te pareció el pájaro Ah, me encantó Que te gusta el pájaro Amarillo Me encanta esta canción Te daré un abrazo primero de bienvenida Acaba de llegar a nuestro país Y se vino directo al programa Gracias por invitarnos a tu programa Me siento muy contento de estar en Bolivia En La Paz Y poder el 20 pues demostrar lo que es Candela El primer, la primera agrupación del Perú Claro, claro Y de eso vamos a hablar hoy ¿Usted viene del Perú o ha hecho una gira previa? No, vengo del Perú directamente Directamente Pero claro, ya nos ha visitado en anteriores oportunidades en nuestro país Sí, estuve en una oportunidad nomás Y bueno, y ahora pues toca con la agrupación Candela Demostrar, como le he dicho anteriormente Demostrar con hechos y no palabras Demostrar lo que es Candela ¿Este 2013 lo recibe a usted con los brazos? Uff, lo recibe Está en su mejor momento En todos los países Mira, Chile, Argentina Hemos sido premiados Sí Hemos sido premiados Como la mejor canción Este, lejos de ti La mejor canción del año 2012 Y también esta noche Esta noche también En el Perú fue ganadora Como el primer lugar Esta noche Como la canción La canción esta noche Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Va a hacer una gira usted por todo el país o solamente vino a La Paz? Bueno, solamente hemos venido a La Paz Posteriormente estaremos haciendo gira Estaremos haciendo gira para el mes de marzo Y bueno, esperamos que tengamos la cojina necesaria ¿Le gustaría verse en retrospectiva, Víctor? Sí, claro ¿A quién no le gusta verse? Aquí se lo gusta Adelante, por favor ¿Por qué me enseñas a ti? Víctor Yaipen Wipana De cincuenta y seis años Es un afamado cantante peruano que nació en Chiclayo Caracterizado por su gran humildad Y una trayectoria que bordea los cuarenta y dos años Junto a sus hijos, Donald, director musical Víctor, cantante y actor Y Giancarlo, manager del grupo Dan vida a la orquesta Candela Víctor Yaipen fue propietario De una de las más afamadas orquestas musicales Como es el Grupo Cinco Y hace veinte años fundó la orquesta Candela La empresa musical más sonada del medio Construyendo también el mejor estudio de grabación del país Como es Virtual Sound Esta orquesta es también conocida como Patriarca de la cumbia peruana Y goza de gran aceptación por parte del público Víctor Yaipen, padre, tuvo varios hijos De los cuales Víctor Junior, cantante Y Donald Yaipen, director musical Se vincularon al negocio paterno En este proyecto El hijo viajó a Estados Unidos, México, Cuba, Colombia Argentina, Brasil y Venezuela Para empaparse más aún de música Esto lo llevó a proponer un material discográfico Con grandes éxitos como Cuando te enamoras Lejos de ti Esta noche Y aléjate Su nueva producción titula Mentiras Grabó junto al famoso cantante Américo Ello le permitió abrirse espacio en Chile Con su éxito Lejos de ti Es ganador de diversos premios Como Update 2008 Orquesta Revelación Y Orquesta Taquillera en Éxitos Un Impro 2009 Y el premio a la mejor orquesta tropical Por diversos programas de televisión Que catalogaron al grupo El 2011 y el 2012 Como mejor orquesta del Perú Hoy en Casi al Mediodía Víctor Yaipen Así es En exclusiva Víctor Yaipen Para ustedes En Casi al Mediodía Y para irnos A la pausa Lejos de ti Eso te quería pedir Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Lejos de ti Se ha convertido en un hit En un éxito En un éxito Impresionante Además que ustedes Desempolvaron esta canción Que estaba guardadita Estaba guardada Cinco años Cinco años ¿Qué pasó? El autor, compositor Telo de Ambrosio Lo tenía ya Prácticamente ya Ya había Había muerto para ti Ya, esa canción Mi hijo en una oportunidad Escuchó el tema Y me dijo Papá, vea, hay un tema Ponlo, ya Entonces le dijo Grábalo Sin el consentimiento de él Primero lo grabamos Y después Tuvimos el consentimiento De Telo de Ambrosio Inclusive El chileno Américo Ha interpretado esta canción También También con mucho éxito ¿No? Con él la hemos cantado Con ustedes Sí, con nosotros Nunca una canción Tuvo tanto éxito Como este Lejos de ti Mira, en los países Sudamérica Contando todo Son noventa Agrupaciones musicales Que lo han grabado Es realmente Increíble Es impresionante Y todavía La siguen grabando Ya salseros Este Ya se están contagiando Me encanta La canción es Muy contagiosa Es muy contagiosa Y muy buena Muy buena Tiene letra Tiene música Buenos arreglos ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Bueno, nos falta la comida Pascarito Adelante, por favor Bueno, para hoy Tenemos tablita de lomito ahumado Una deliciosa tablita de lomito ahumado Con fiambre Y variedad de quesos finos Ya saben Al estilo de los pacumutus Que se encuentran en La Paz En Bajo Quismaña Habría 3 Esquinae Número 1134 Allí se llega Por la costanera Una cuadra antes de la 21 En San Miguel Cruzando el puente Y para el lomito ahumado Un delicioso acompañamiento Un vino tinto aranjuez Duotanat Merlot Cosecha 2010 De lo mejor del sur del país Bueno, yo quiero decirles que Víctor es un ejemplo claro De superación Desde muy pequeño Sí Ayudaba a su mamá a vender frutas y verduras Verduras, así es Desde muy pequeño Desde la edad de 7 años Yo viajaba con mi mamá Con mi mamá Y ese Y le ayudaba También mi hermano Elmer Con quien fundé el grupo 5 Somos dos hermanos Pero él lamentablemente Murió Murió un accidente automovilístico Y con él Y con él me iba a Lambayeque Y le ayudamos a mi madre Los domingos Pero era Desde pequeños Nosotros teníamos Este Parece que teníamos suerte En el En la En las ventas En el trabajo Porque nos veía Nos veía muy bien Siempre nos veía muy bien Siempre nos veía muy bien Ustedes eran una familia humilde Que no tenía muchos recursos Es por eso que la mamá Sí En el mercado en ese momento Exactamente 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 Bueno, teníamos Como lo suficiente Como para Para vivir Pero no para darnos Los lujos Y todo eso Es por ello que nosotros Este Ya Este A temprana edad También Formamos el grupo 5 Claro Y su hermano Murió en un accidente Murió en un accidente automovilístico Como repito Y Este Bueno Y Luego quedó Este Grupo 5 En manos de mis sobrinos Enseguida vamos a hablar de eso Antes De la mamá Porque sé lo importante Que ha sido En la vida de todos ustedes Su madre Ella murió No hace mucho Me parece que van a ser dos años Sí, dos años Exactamente En febrero Cumple dos años De fallecida Mi mamá Para que la gente lo sepa Su mamá ha sido El puntal Sí De la cumbia En la familia Yaipen Básicamente fue la fundadora Del grupo 5 Exactamente Exactamente Junto con nosotros Porque Recibimos El apoyo económico De ella De ella recibimos El apoyo económico Entonces Poco a poco Fuimos surgiendo Poco a poco Con el apoyo siempre De ella Y de mi padre Por supuesto Pero en segundo En segundo término A los ocho años Víctor Ya se dio cuenta Que nació para la música Sí, a los ocho años Me, me Nadie me enseñó A tocar guitarra A mí Dios Parece que me dio un Un don Me dio un don Dios Entonces Yo no No tuve profesor De De Música A temprano Nadie me enseñó A cantar Solito Todo Solo Y yo fui Fui el que inyecté La música A la familia De Aiten El grupo 5 Ya nació Con su estrella Aparte Porque les fue Muy bien De entrada Cosa que es muy difícil Claro, claro Sí, por supuesto Y ha recorrido Todos los países De Sudamérica Y parte de De También de Centroamérica Ha tenido éxito Tremendo El grupo 5 ¿Cuántos fundaron El grupo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos hermanos? No, dos hermanos Solo los dos hermanos Solo los dos hermanos Y el resto Porque los demás Los demás eran muy pequeños Ah, los demás eran pequeños Sí, eran pequeños Y de ahí Luego